Bueno, con mi compañero Rodolfo Garrido, realmente un periodista científico, un hombre que se ha interesado mucho en saber y que gracias a ello, pues logró tener en México para usted precursores de células madre. Es impresionante lo que se está logrando con las células madre. Es impresionante lo que está viendo Rodolfo Garrido, los resultados que están obteniendo, que las están tomando. Bueno, pues yo le he pedido que lo documente en video porque va a ser una verdadera revelación científica. Gente que le están volviendo a salir los dientes. Es correcto. Y mira, es que no se había hecho antes en incrementar la población de células madre en el organismo. Ahora con ese principio de este premio Nobel del doctor Ferid Murad, que nos permite estimular la medulosa y aumentar la población de células madre entre un 15 y un 20 por ciento dentro o en la sangre del paciente o de la persona, pues nunca se había visto qué podemos esperar. Y hoy estamos viendo los resultados. Los resultados son inesperados. Evidentemente, mayor producción de pelo, cambio en la tonalidad de la piel, incluso gente mal nutrida en su vida, que no tuvo la segunda muda. Hoy vemos que se está teniendo la segunda muda, no importando esa edad. En fin, evidentemente se han bajado los índices de glucosa porque le beneficiamos a las células beta pancreáticas para que se produzca una mejor calidad de insulina en su cuerpo. Realmente la célula madre, eso es madre, viene de matriz. Realmente está generando nuevas células que permiten un mejor funcionamiento en el organismo. Se regenera todo el cuerpo. Es en general. O sea, esto está teniendo a lo general, no a lo particular. O sea, esto va general, a nivel sistémico en el organismo. ¿Qué te parece? Fantástico, como fantástica la información que nos vas a presentar. Se está logrando ya la cura a la leucemia, algunas formas de cáncer. Sí, es que sucede que hemos encontrado que los glóbulos blancos T, bien manejados, pueden hacer lo que hoy en día en la medicina se llaman como milagros médicos. Curar lo incurable antes. Por ejemplo, un caso es la leucemia. Otro caso es detener el cáncer. Tú lo has visto en gente cercana, Jaime. Cómo podemos detenerlo e incluso luego extirpar el cáncer sin consecuencia, sin necesidad de una radiación o quimioterapia. Esa maravilla es lo que vamos a presentar en esa cápsula y la hacemos con mucho gusto para nuestro público. ¿Qué te parece? Me parece fantástico. Milagros médicos con Rodolfo Garrido. De un tiempo acá, las ciencias médicas se han convencido de que la solución a muchas de nuestras enfermedades no está fuera de nuestros cuerpos, sino adentro de ellos. Hoy sabemos que el cuerpo humano desarrolló un increíble y maravilloso sistema de autodefensa y reparación para todo su organismo. El sistema de defensa es el sistema inmunológico y el de reparación y mantenimiento a todos nuestros tejidos, las células madre. Es asombroso saber que tanto los glóbulos blancos B y T, que forman nuestro sistema inmunológico, como las células madre, tienen ambos una misma cuna, la médula ósea. Hoy la medicina sabe que el sistema inmunológico se basa en dos tipos de células base, los glóbulos blancos B, que se encargan de detectar y ubicar a los virus, bacterias, hongos y células malignas en nuestro organismo y de marcarlos bioquímicamente, y los glóbulos blancos T, que son los encargados de ejecutar y destruir a todo lo que fue marcado por los glóbulos blancos B, esto es, un grupo es juez y el otro es ejecutor. Detectar, marcar y destruir es la regla de nuestro sistema inmunológico para mantenernos sanos y sin enfermedades. Si tenemos un sistema que nos protege, ¿por qué entonces no detiene el cáncer o la leucemia de una vez por todas? Hoy la ciencia ha descubierto por qué. Al crear la médula ósea los glóbulos del sistema inmunológico, el glóbulo blanco tipo B lo forma maduro, y el glóbulo blanco T lo forma inmaduro. El maduro se integra a la sangre y ejerce sus funciones de inmediato, esto es, marcar a los agentes malignos. Sin embargo, contrario a esto, el glóbulo blanco T se incorpora a la sangre de manera inmadura, haciendo imposible hacer sus labores de destrucción. Este glóbulo blanco T depende de la glándula del timo para cerrar su ciclo de formación y así madurar. Hasta nuestros 20 años de edad, todo marcha a la perfección en nuestra salud. El problema es después de esta edad, ya que el timo se vuelve gradualmente tejido graso, impidiendo esta necesaria etapa de maduración inmunológica. Gradualmente nuestro sistema inmunológico se va debilitando llegando al extremo que una simple gripe puede convertirse en una peligrosa neumonía. Hoy la ciencia ha logrado separar de la sangre humana sana los glóbulos blancos T maduros en forma de ampolletas. Estas se suministran a personas enfermas como leucemia y de diferentes tipos de cáncer, logrando resultados que han dejado con la boca abierta a los médicos, ya que han visto remitir estas enfermedades arriba del 75% de sus pacientes. El Dr. Carl Juni de la Universidad de Pensilvania y del Centro de Cáncer a Branson lo ha comprobado plenamente, al llevar a la cura perfecta a dos de cada tres de sus pacientes. Ya en México se practica este portentoso avance a través de ampolletas de lisados leucositarios. En ellas se concentran glóbulos blancos T maduros que reabastecen la población en la sangre, haciendo que un paciente, no importando su edad, rejuvenezca el poder de su sistema inmunológico equiparable a la fuerza que tenía cuando él vivía a la edad de 18 años. No hay duda, entre más conoce la ciencia los maravillosos secretos que guarda la naturaleza de nuestro cuerpo humano, más milagros médicos se hacen realidad. Gracias por ver el video.